Hermanos, hermanos, hermana Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Vida Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. La filiación divina, esta es nuestra espiritualidad. Llegar a un estado pleno de conciencia, de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Estado pleno de conciencia, así como yo soy consciente, plenamente consciente, absolutamente cierto de que yo existo, de que yo vivo, estoy vivo. Yo no tengo, pero un ápice de dudas, de dudas, de que yo estoy vivo, de que yo existo. Ahora, yo no soy el existente. Yo no soy el viviente. El existente, el viviente, es Dios. Luego, si yo tengo conciencia, de que yo existo, de que yo estoy vivo, y yo no soy el viviente, el existente, la conciencia de que el existente existe, de que el viviente vive, tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Y esa conciencia, no se la da el Espíritu Santo. La tercera persona, la Santísima Tenera. Por eso nosotros lo buscamos, hermanos, hermanas, una nueva conciencia. La nueva conciencia es la conciencia natural iluminada. Por eso hablamos de la iluminación. Del despertar. De una misma conciencia. Yo sigo siendo consciente de que existo, de que estoy vivo. Yo sigo siendo consciente de que soy un hombre. Y yo sigo siendo consciente de que soy un ser humano. Pero ahora, soy más consciente de que el viviente, el existente, Dios es mi Padre y mi Amado. Ahora, soy más consciente de que yo soy hijo de Dios. Y más consciente de que yo existo para amar y obedecer a Dios. El más se refiere a la conciencia que yo tengo de que existo. A la conciencia que yo tengo de que soy un ser humano. Y la conciencia que yo tengo de que soy hombre. Son los tres niveles, las tres dimensiones de la conciencia natural. Existencia, la especie, soy un ser humano y el género. Hombre, mujer, masculino, femenino. Son los tres niveles de la conciencia natural. Ahora, una vez que la conciencia natural es iluminada por el Espíritu Santo, entonces yo sé, con una certeza más absoluta de que yo sé que existo, que Dios es mi Padre y mi Amado. Yo sé, con una certeza más absoluta de que yo existo, de que yo soy hijo de Dios. Y yo sé, con una certeza más absoluta de que yo existo, de que yo debo amar y obedecer a Dios. Y aquí, hermanos y hermanas, la espiritualidad de la afilación divina. Adquirir una nueva conciencia. La conciencia espiritual. La conciencia que nos da el Espíritu Santo. Cuando dice hermosamente Pablo, el Espíritu Santo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La Biblia ilumina tu vida. ¿Qué texto tenemos hoy, lunes, Juan 6, 52? Juan 6, verso 52. Dice la palabra. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Es un lenguaje literal. Aquí no hay interpretación simbólica. Y tan literal lo entendieron que luego ya lo dejaron muchos discípulos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? No somos antropófagos. No comemos carne humana. Pues, hermanos y hermanas, comemos la carne de Cristo, su cuerpo en la Eucaristía. Es un lenguaje duro. Ya en el tiempo de Jesús muchos lo abandonaron. Hoy nuestros hermanos evangélicos no creen en esta verdad de Jesús. Dicen que el pan es un símbolo. Que el pan no es realmente Jesús. Y nuestros hermanos evangélicos que son tan literales en la Biblia. Jesús en la última cena no dice esto es un símbolo. No, sino esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Mi cuerpo. Porque tengo yo que quitarle el poder a la palabra de Jesús. Quien no come mi carne ni ve mi sangre no puede tener vida. Hermanos y hermanas, que este texto nos afianza a nosotros, los católicos. Y los hermanos ortodoxos, en esta fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La Biblia nos ilumina hoy con un texto eucarístico, escandaloso, ya en tiempo de Jesús. Pero que nosotros lo creemos firmemente. Y por eso, en esta hostia consagrada, en la Santa Mesa, creemos que Jesús está realmente presente y lo adoramos de siempre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. creo en ti y te adoramos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, en la teletanía de la constelación de amor dirigida al Padre Eterno. Respondemos, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y de San Pablo apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Javier, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Pequeno de China, San Juan María Villanueva y San Serafín de Sarov, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Martín, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que se sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que se sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. que todo el universo converja para que se sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, bendito y adorado Padre, abiad, bendito y adorado Padre, abiad, bendito y adorado Padre, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por eterno y adorado Jesús, eres el Hijo de Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante la necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santa. Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y leyes por los siglos de los siglos. Jesús en ti confía. 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 Jesús en ti confía